¿Qué es la venta de tarjetas? Si los primeros, queda mañana y los primeros días de la semana que viene ya pueden hacerse efectivos en el hospital para comprarlo, inclusive hay un plan de pagos para adquirir la tarjeta, así que lo que le pedimos es invitarlos y que no lo dejen para los últimos dos días si tienen la decisión de ir al almuerzo. La tarjeta tiene un menú muy interesante y el costo no es tan alto teniendo en cuenta el menú y lo que suele ocurrir con las fiestas y demás. Bueno, teniendo en cuenta el menú va a haber espectáculos públicos y lo que sobre la recaudación va a quedar destinado a cooperadoras, así que uno indirectamente teniendo la presencia va a colaborar con la cooperadora del hospital. El costo es de 250 pesos la mayor, como te digo, se pueden pagar en dos veces y lo menor es la mitad, pero también se pueden pagar en dos cuotas. Por eso te vuelvo a repetir, voy a ser reiterativo con esto, que no queremos que el viernes o la semana que viene estemos todavía vendiendo tarjetas. Por eso si tienen la decisión ya de ir, y estamos invitándolos, que si puede ser mañana y en los primeros días de la próxima semana, que ya se acerquen al hospital, así ya adquieren la tarjeta y tenemos más previsión de cuánto va a ser el número de los comensales. ¿Cuánta gente espera, o para cuánto se está preparada la cena? Lo que sí estamos seguros es que no podemos dar o que no queremos tener más de 900 personas. Bueno, seguramente vamos a llegar a ese número, o sea, por eso queremos avisarle a la comunidad que va a llegar un momento donde no se van a vender más tarjetas. Esa es la idea para que salga todo bien. Doctor Fragasino, usted está acompañando hoy aquí los últimos tramos ya de lo que es esta cena. Así es, vinimos en este caso a acompañar a Eduardo, yo estoy de licencia en el hospital, pero bueno, me parece muy importante esta oportunidad, como decía Eduardo, que nos están dando ustedes los medios para invitar a la gente a este importante almuerzo el domingo 27, que va a estar precedido de un acto protocolar a las 11 de la mañana en las instalaciones del hospital, acá en Belgrano 350, donde vamos a estar acompañados por el gobernador de la provincia de Córdoba, por autoridades y funcionarios provinciales y por funcionarios municipales, en donde básicamente, bueno, se va a cantar el himno, va a estar la banda, tocando, la banda municipal, vamos a estar acompañados también por todas las autoridades de cooperadora y la comunidad en general a que invitamos a este acto protocolar para fundamentalmente hacer un descubrimiento de placas en homenaje a este 90 aniversario del hospital y al medio siglo que cumple el hogar de Anciano Dulce Atardecer. El gobernador se comprometió a traer de regalo un ecógrafo que estamos necesitando de última generación, es un ecógrafo que a nosotros nos va a permitir, de hecho, ampliar las prestaciones que hoy estamos dando en ese tema de diagnóstico por imagen y seguramente pueda haber alguna otra sorpresa relacionada con el dinero que cooperadora está juntando para adquirir el mamógrafo para el hospital. Así que, ya te digo, estamos un poco ansiosos en ese sentido de saber de que vamos a contar con cosas muy importantes para el hospital y fundamentalmente para los usuarios y la comunidad que se atiende aquí. En referido a los espectáculos dentro del almuerzo, ¿quiénes van a estar? No sé cuáles de los dos. ¿Quiénes van a estar? Mirá, está previsto que venga el ballet de Gabriela Fidelibus y va a cantar Carolina López. Tuvimos oferta de la provincia para traer algún espectáculo desde allá, pero bueno, preferimos privilegiar a los artistas de Marcos Juárez, así que bueno, agradecemos que ellos van a estar presentes, que son artistas de jerarquía acá en la ciudad, así que vamos a contar con la presencia desinteresada obviamente de esos artistas, así que agradecemos, pero privilegiamos a la gente de Marcos Juárez a traer a alguien de Córdoba. Bien. Bueno, las últimas tarjetas entonces quedan pocos días para estas últimas tarjetas que quedan para el almuerzo. Bueno, insistir con eso, insistir con eso de que no sea el viernes que viene y estemos todavía vendiendo tarjetas porque vamos a poner un cupo donde no se vendan más porque no queremos tener imprevisto. Daniel, ¿algo más para agregar? Bueno, aparte de esto que te mencionaba, tenemos que agradecer también a la comunidad regional que ha hecho un aporte de 5.000 pesos para la cooperadora del hospital, 25.000 pesos había comprometido traer el Ministro de Desarrollo Social, el doctor Daniel Passerini, todo ese dinero se va a sumar a lo que la cooperadora hoy está juntando para la adquisición del mamógrafo y aparte la comunidad regional se comprometió a comprar 5 tarjetas por municipio de los que están participando en el seno de la comunidad regional, lo que a nosotros nos da también un plus de tarjetas interesante vendida a diferentes estamentos de los que integran, digamos, como el departamento Marcos Juárez, vamos a tener la presencia de intendentes, de directores de hospitales municipales, de secretarios de salud, así que bueno, también destacar eso.